Vale, bueno, me llamo Dani Marfil y soy también un integrante del grupo de investigación IM aquí en el campus de Gandía. Y bueno, esto se trata de una plataforma, un prototipo, que lo que nos permite es sincronizar contenido que no tiene por qué venir de la misma tecnología como sería en este caso Broadcast y Broadman. Lo que estamos viendo aquí es un dispositivo principal que recibe el contenido por antena y es capaz de comunicarse con otros dispositivos como puedan ser tablets o portátiles y de transmitirle la información necesaria para poder visualizar de manera sincronizada contenido adicional, como puede ser en este ejemplo un concierto y cámaras adicionales que enriquecen la experiencia de consumo del usuario.